A.M.L.M.P. A.M.P. 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 A.M.P A.M.P. 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 que te perdonás. Y como creyentes, muros que no ven, cuernos que no desvienden, que chulada no. Típico. Típico. Ella se ha conquistado tanto que te la bailó. Típico. En Pato ya tenía familia con parte de abajo. Él te puso castillo en París con puras mentiras. ¡Suscríbete al canal!